Cuando aquella pareja me ofreció marihuana, después de una actuación, ya lo conté una vez también, que yo, como no estoy acostumbrado a fumar, me cogí un amarillo impresionante, y ellos dos fueron tan guays que se quedaron a ayudarme, a darme bebidas gaseosas, dulces, Fanta, me acuerdo que me daban Fanta, me daban chocolatinas, sí, para que yo me viniera arriba, y yo, en mi fantasía de estar medio drogado, pensé, digo, ¿por qué me cuidan tanto? Digo, ya sé, porque me decían, te subimos a la habitación y te acostamos, y para que se te pase, y yo que pensé que querían follarme, y yo me entré una paranoia brutal. Entonces, los gatos ahora, los dos gatos que tenemos en casa, parecen como los robots estos, que ya están tan desarrollados que empiezan a preguntarse por los sentimientos. Entonces, claro, cuando mi novia les acaricia, ellos se quedan así como diciendo, ¿es esto, amor? Estoy sintiendo amor. Is this love, ¿no? Is this love. Otro caso de amor que se puede torcer en un momento dado, nos lo contaron aquí en la terraza, este mismo lunes. Vino un grupo de amigos de Oviedo, aquí de público al programa, y uno de ellos, después en la terraza, nos relató lo que me sucedió a mí, que yo ni me acordaba. Así, en Oviedo. En Oviedo, hace 10 años, hace unos 10 años actué allí en un bar que se llamaba El Badulaque. Tuvieron que explicártelo mucho porque tú no te acordabas ni de haber estado en Oviedo. Yo no me acordaba. O sea, ¿qué harías esa noche? Me acordé porque a posteriori me mandaron, muchísima gente me mandó fotos. Hay lagunas mentales que yo no recordaba, pero por las fotos yo empezaba a volver a armar el puzzle. Resulta que aquella noche nevaba mucho en Oviedo. Y yo después de la actuación, salí tan morrazo, que empecé a caerme continuamente, hasta por las calles de Oviedo, hasta que se me rompieron las gafas. Yo iba con los cristales de las gafas totalmente agrietados y caminando bajo la nevada en Oviedo. Joder. Este chico me dice, joder, ¿no te acuerdas? Digo, no me acuerdo demasiado, pero luego las fotos me lo hicieron revivir. Es dramático. Es muy dramático. Mucha gente, mucha gente fueron tan amables y cariñosas también. Es una manera del amor también. Fueron cariñosos y querían saludarme y querían hacerse fotos. Por supuesto. En plan de abrazados. Y este chico me recordó que lo único que yo decía continuamente es, yo solo quiero encontrar mi hotel. Dice, no te acuerdas, continuamente la gente es súper amable, en plan abrazados, sacándonos un selfie. Qué imagen, qué imagen. Parecía como el hombre elefante. El hombre elefante. Soy un ser humano. Soy un ser humano. Solo quiero llegar a mi hotel. No soy un monstruo. Por favor, señor. ¿Quién es usted?